Sí, buenas tardes familia, aquí te habla Joe Rivera de Profiles International Beauty enseñándote un sitio que están vendiendo móvil homes el sitio tiene control de acceso, es sólo para personas que tienen más de 55 años de edad todos los que están aquí, la mayoría están retirados ya aquí móvil homes los he visto empezando en 15 mil dólares para arriba sólo vi uno en 15 mil, la mayoría está más de 20 mil o 25 mil, pero quería que vienes a este sitio para que tuvieras una idea de cómo es esto aquí este es bien tranquilo, lo tienen bien mantenido, bien chévere aquí la mayoría de las personas están retirados son tres lecitos de dos dormitorios, de tres dormitorios si tienes preguntas acerca de estos móvil homes o cualquier otro, llámame mi número 407-218-9834, soy Joe Rivera Profiles International Beauty aquí para ayudarte, mira que chévere algunos están más viejitos que otros, otros están más nuevos pero quería que vienes a este lugar aquí se están vendiendo vean que tiene control de acceso un poquito bien nice bien tranquilo tienes un supermercado al lado, literalmente al lado de nuevo esto es para un lugar para personas que tienen 55 años o más este es el clubhouse aquí me deja salir bueno familia, si tienes preguntas, llámame 407-218-9834 estoy aquí para ayudarte Joe Rivera, aquí para bendecirte si buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta es Metro West Elementary School esta es una escuela elemental una de las mejores escuelas elementales de Orlando mira, aquí todas esas casas son control de acceso ya tú sabes, bien seguro esto es super, super seguro aquí ok ahí tienes el playground déjame ver si se ve algo más cerquita esto es una escuela elemental ok me imagino que aquí es que los nene bueno, tienes el playground para los muchachitos ahí tú cancha de baloncesto tienes aquí para que los muchachitos lleguen en bicicleta déjame enseñarte al otro lado bueno, aquí es que registrarías a tus hijos si estás viviendo en Metro West que es una de las mejores zonas todo eso es la escuela es una de las mejores zonas de Orlando aquí, esto es caché ok mira que nice una marea me metí para una nueva ok, acá es el edificio de administración ok bueno familia, si tienes preguntas mira que aprende a hablar inglés espérate, que dice que el letrero mira que aprende a hablar inglés ah, mira que hay clases de inglés también que tremendo bueno familia, si tienes preguntas acerca de esta escuela o cualquier otra llámame mi número es 407-218-9834 soy Joe Rivera Profiles International Realty aquí para ayudarte así entré por un día Metro West Elementary School ok creo que la veas completita si, la cargación no, no que me dijeron que no lo sacara afuera que el viento no deja que se oiga bien esta es Metro West Elementary School si vives en Metro West, esta es la escuela que te toca una de las mejores escuelas de Orlando escuela elemental desde primer grado hasta sexto grado mira para allá wow tremenda escuela bueno familia Dios te bendiga si tienes alguna pregunta en confianza llámame estoy aquí para ayudarte gracias 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 gracias